Escúchame atentamente, quiero que tú me creas Yo toco, me veas, mi corazón me rías Estás contigo, bien rico, tú lo decías Ya se te pasa la pierna en mi tarea Con el derecho humano vivimos equivocando Siempre andamos desbocando, lo siento Y yo me rodeando en llanto, pero aquí estoy pa' ti No me aparto, ya me toco, bien rico, tú lo decías Yo toco, me veas, mi corazón me rías Estás contigo, bien rico, tú lo decías Ya se te pasa la pierna en mi tarea Vivimos equivocando Siempre andamos desbocando, lo siento Y yo me rodeando en llanto, pero aquí estoy pa' ti Yo toco, bien rico, yo toco, bien rico, tú lo decías Y así te pasa la pierna en mi tarea Y tú me estoy equivocando Siempre andamos emocando, lo siento Y tú me doyendo en llanto Pero aquí estoy pa' ti Y no me aparto Yo quiero que tú me creas Y tú me creas Y corazón me rías Y tú me vencias Y así te pasa la pierna en mi tarea Y tú me doyendo en llanto Y siempre andamos emocando, lo siento Y tú me doyendo en llanto Pero aquí estoy pa' ti Y no me aparto Yo quiero que tú me creas Y tú me creas Y corazón me rías Y tú me vencias Y así te pasa la pierna en mi tarea Y tú me doyendo en llanto Y siempre andamos emocando, lo siento Y tú me doyendo en llanto Pero aquí estoy pa' ti Y tú me doyendo en llanto 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!